Bienvenidos, debe parecer curioso que empecé a subir videos más rápido que antes, quizá tuvimos un pequeño tropiezo con la ausencia de 4 días, aunque eso fue más porque no tuve internet 2 días, y los otros 2 días fueron cuando estaba descansando, pero en fin, hoy tenemos un top bastante particular, top 10 del arquetipo altergeist, cosa curiosa, tiene 9 monstruos y 5 trampas, así que si, el top también tendrá las cartas trampas jeje, antes de empezar, le agradezco a mis primeros 2 patrocinadores en Patreon por aportar un dólar cada uno, ver que, luego de ver los chistes y demás, sobre que me haya creado un Patreon, aparecieran 2 personas que si se tomaban en serio lo de demostrar su agrado a mi canal a través de una donación, muchas gracias chicos de verdad, aunque ahora tengo que dejar mi Patreon en la descripción del video, supongo que así puedo publicitar también mis redes sociales, para estar aún más en contacto, en fin, veamos como va esto jeje, El puesto 10 es compartido entre 2 links que, en mi opinión, y aunque puedan tener buenos combos con las cartas siguientes, no son de lo mejor del arquetipo, Kidolga y Xtia, empecemos con Kidolga, su efecto es bastante bueno, pero tiene un problema, y es que requiere que una altergeist haga daño de batalla, cosa que no va a pasar muy seguido, creanme, tengo amigos que juegan y juegan contra altergeist y siempre opinan lo mismo, Juegan muy lento y el daño de batalla ocurre de repente cuando te descuidas, además, el limitante de que el monstruo que revive no puede atacar a menos que Kidolga haya atacado está hecho agrede para que el efecto de destruirse en batalla se active rápidamente, Problemas con esto son que no tiene un ataque alto, que cuando deje el campo del monstruo que revivimos no podrá atacar cuando Kidolga haya sido destruida, y razones más, Y con Xtia no cambia mucho la cosa, al menos podrá llegar a tener 2000 de ataque y además, podremos negar un efecto en general, al tributar la altergeist que Xtia está señalando, aún así, esto solo será una vez por turno, y siendo una link se dificulta un poco que se le pueda explotar tanto, Si bien las altergeist activan sus efectos cuando son enviadas al cementerio y que Xtia podría enviar a dos altergeist y darnos sus beneficios, pero el que eso ya lo teníamos más fácil con algunas de las cartas siguientes, Este puesto 10 no quiere decir que sean lo peor del arquetipo, de hecho aun cuando están tan bajos siguen pareciéndome muy buenas, sus efectos si bien algo regulares, dan pie a semicompos muy interesantes, Y si las coloco juntas es para que se entienda un poco que en el arquetipo, lo más importante son las cartas del deck principal, pero que las del extra deck siguen siendo de mucha ayuda, El puesto 9 es para altergeist pixel, el más nuevo del arquetipo, es curioso, pero esta carta por alguna razón me parece solo un poco mejor que las cartas anteriores, Ya que si, la tributas, excavas 3 cartas del tope y agregas una carta altergeist de ahí, pero el resto las envías al cementerio, aun así, se me ocurre que lo revivas luego con una altergeist de los puestos siguientes, Y tributarlo otra vez para usar su efecto una y otra vez entre turnos, teniendo, cuando necesites claro, un excavador, aunque si lo escala más alto es por eso, excava, pero no agrega directamente ni tampoco las roga, Además de que tenemos el riesgo de tirar una o dos altergeist o trampas que necesitábamos, aunque igual tiene un poco más de probabilidad de que resulte en algo bueno que en algo malo, Pasamos con el puesto 8, ocupado por personal spoffing, la primera trampa de un arquetipo en mis tops de arquetipos, genial jeje, La palabra o la manera correcta de escribir esta carta, es como un intercambio a cartas, aunque el único defecto que tiene es que solo es buscador de monstruos, Cosa que la dejo por debajo de las siguientes cartas, aunque por encima de la anterior porque esta, si te deja ver que carta agregar y no arriesgar en tirar algo que no debias, Su único problema es que es una carta trampa, así que tardará un turno en usarse bien, pero eso es solo en el papel, Estoy seguro que cuando avancemos en el top, pensarán en un combo muy bueno que tiene esta carta con algunas altergeist, jeje, por ahora se queda en este puesto, En el puesto 7 está altergeist emulapel, algunos la esperarían un poco más alto pero ya verán porque está acá, Para empezar, es un muy buen escudo, tiene la capacidad de ser inmunes a selección y a ser destruidas por efectos a las cartas trampa altergeist, Sin embargo tiene un detalle, hace inmune a otras trampas altergeist, no a ella, si bien entre dos copias de esta cosa sería un combo bien hecho, Seguiría siendo problemático, más aún porque podría aún ser destruida por batalla, y otro efecto es que se sigue tratando como una carta trampa, Quizá en algún soporte futuro sea útil que se siga tratando como una carta trampa, pero por ahora solo tiene una única situación donde le ayuda a ser tratada como tal, Aún así, la considero una buena carta en el arquetipo jeje, El puesto 6 es ocupado por la primera link del arquetipo, altergeist prime bansy, la que más ataque tiene de todas, cosa que en cierta forma es alarmante jajear, Su único punto negativo es que necesita de 3 monstruos altergeist para invocarse, no sé por qué requiere tantos la verdad, Aunque creo que es solo porque 2 de sus flechas, podrían abrir 2 de nuestras zonas de monstruos, Pero lo más probable es que sea para limitar un poco las invocaciones especiales del arquetipo, Ya que prime invoca una altergeist desde el deck, además de que ella para usar esa habilidad requiere tributar una altergeist, Cosa que es muy beneficiosa en el arquetipo, saben, retiro lo dicho, ya sé por qué requiere de 3 monstruos para invocarse jaja, Y como cereza sobre el pastel, tiene la habilidad de darnos una altergeist del cementerio a nuestra mano cuando es enviada al cementerio, Una auténtica monstruo líder sin duda, o al menos por el momento si no le dan más soporte a las altergeist, En el puesto 5 tenemos la division entre cartas, que podrían o no estar más alto pero que siguen siendo importantes, Y las cartas que la verdad son muy importantes por el momento, damas y caballeros, las 3 trampas principales del arquetipo altergeist, Protocolo se encargara de que los efectos de cartas altergeist no sean negados, Y para regresárselo, tiene la capacidad de negar efectos de monstruos una vez por turno, Enviando una carta altergeist boca arriba al cementerio, es básicamente el escudo del arquetipo ante los efectos, Camuflaje sin embargo, se encarga más en defender una carta nada más, Aunque con el defecto de que el oponente podrá atacar directamente si solo tenemos al monstruo al que equipamos esta carta, Sin embargo, tiene un efecto dentro del cementerio del cual está al nivel que el de protocolo en cuanto a defender, Solo que en este caso es contra la destrucción en lugar de contra efectos, Y materialización se encarga de darnos un monstruo altergeist en campo, Y cuando esta carta esté en cementerio, removerla y darnos una trampa altergeist en nuestro cementerio a la mano, O sea, hace, una especie de recicladora se podría decir, Las 3 cartas de aquí son las más importantes, Si las coloco en medio no es porque sean menos que las siguientes, sino, que sirven de division, Son estas cartas las que hacen lo que es al altergeist, Pero ojo, no quiere decir que las siguientes cartas no se merezcan los puestos en los que están. En el puesto 4 tenemos a una altergeist muy molesta, Altergeist, un Thierry, Solo lean su efecto y verán a que me refiero, Tiene una muy buena defensa, Siendo un escudo algo decente para el arquetipo contra monstruos que ataquen, Asimismo, tiene la capacidad de negar un ataque contra una altergeist, Y negarle el efecto a un monstruo mientras ella sigue en campo, Y junto a la carta en el siguiente puesto se hace muy molesta, Y no bromeo, seguro que ya pensaron en cartas de anteriores puestos, Que combinan bien con esta tipa, Y ese es el chiste, Que entre todas combinen, Pero creo que ella combina mucho mejor con la del puesto siguiente. El puesto 3 es ocupado por la pareja del puesto anterior, Pero si me dieran escoger, me quedo con altergeist de vilquitas, La verdad que apenas ahora con este top, Es que me doy cuenta de los nombres tan raros que tienen jaja, Teniendo un efecto rápido que le deja regresar una altergeist en campo, Y luego regresarle una carta del campo a la mano del oponente, Y con el añadido de que cuando deja el campo, Nos deja recuperar una carta trampa altergeist a nuestro cementerio a la mano, Da pie a que pase algo como que, Por ejemplo, Tengas a esta tipa en campo y se te haga la carta trampa, Que revive altergeist, Usándola para revivir alguna del cementerio, Y como la mayoría activan sus efectos cuando dejan el campo, Pues es simple, Regresamos a nuestra mano materialización, Y eso, Aparte de que servirá para que regresemos una carta del campo oponente a su mano, También nos dejará usar el efecto del altergeist, Que se envió al cementerio, Y si fue una que deja buscar monstruos cuando deja el campo, Pues buscaremos a Kuntieri, Y dándonos una manera de negar ataques, Regresar cosas a la mano, Y encima, Tener buscadores como si nada, Es prácticamente una pasada si se hace bien jaja, Pero quien se lleva el puesto 2, Y con un poco de diferencia, Saltergeist Marioneter, Literal es el paquete completo en un arquetipo jaja, 1, Ella setea directamente las trampas altergeist al campo, Cuando ella es invocada de manera normal, 2, Podemos seleccionar una carta altergeist boca arriba en campo, Y un monstruo altergeist en cementerio, Enviando la otra carta al cementerio, Y reviviendo la altergeist que seleccionamos antes, Y como saberán, Muchas cartas de las altergeist hacen cosas, Cuando dejan el campo y se van al cementerio, Cosa muy, Pero muy explotada por Marioneter, Lo único que le faltaría es que ella también hiciera algo, Si dejara el campo jaja, Pero creo que eso sería hacerla muy rota, Sobre todo porque ella setea las trampas, Desde el de cuando es invocada normalmente, Y sabemos de alguien que nos la podrá regresar a nuestra mano jeje, Que se encuentra en el puesto anterior jeje, Y el empate en el puesto 1, Es entre las dos cartas más cotizadas del arquetipo, Si no me equivoco, Con ustedes, Melusex Multifoker, Digo, Multifaker o jaja, Melusex si bien no tiene un ataque, Y para nada alto, Al menos se encarga de limpiar el campo de aquellos monstruos, Que son inmunes a destrucción por batalla, Siempre y cuando no digan que son inmunes a selección también jaja, Además de que es la buscadora de las cartas de monstruo dentro del arquetipo, Prácticamente tiene derecho a ser de las más cotizadas, Quizá las anteriores fueran un poco más molestas, Pero esta cosa es de las mejores dentro del arquetipo, Y Multifoker es simplemente el mejor soporte que se les ocurrió para el arquetipo, Siendo que se invoca especial cuando activas una carta trampa excepto durante el cálculo de daño, Y además, Invocando otra altergesta al campo de manera especial desde tu deck, Simplemente es bestial, Por estas y más razones, Me lo sé que Multifokers se quedan en el primer puesto de este top jeje, Y hasta aquí el video de hoy, La verdad que quedó más corto de lo que imaginé jaja, Espero que les haya gustado, No duden en dejar sus opiniones en la caja de comentarios, Así como darse una pasada por mis redes sociales, Y así estar un poco más al tanto del canal, Aunque publico un poco más en la pestaña de comunidad del Youtube jaja, Asimismo, Dejaré mi Patreon abajo también, Creo que empezaré a dejar mis enlaces en mis videos de ahora en adelante, Y sin más que añadir, Me despido, Los veo en mi próximo video, Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!